Tandil es la primer ciudad en visitantes, nosotros tenemos en el momento de hacer el check-in de las personas, entre las cosas que les solicitamos es un poco el origen de donde vienen, y Tandil todos los años es la primer ciudad en visitantes. Hay un Interland de 300 kilómetros a la redonda, con Olavarría, con Azul, Mar del Plata inclusive, llama la atención, pero Mar del Plata es la cuarta ciudad en visitantes en el complejo, y vos decís Mar del Plata, si tiene mar. Pero bueno, vienen acá porque acá hay mucha más naturaleza, no hay tanto hacinamiento, en lo que refiere a mí, cuando yo le pregunto mucho a los marplatenses por qué nos eligen, es por la pileta, porque ellos mar tienen, pero tienen pileta, pero bueno, me fui un poquito de conversación. Pero realmente Tandil es nuestra ciudad más importante en visitantes, y bueno, tenemos nuestro corazoncito también ahí. ¿Qué le gusta al tandilense que le den ahí en el Cochea, y particularmente en el Parque de Lillo? Primero, a nosotros nos gustan recibir los alamini y los quesos de Tandil. Después, no, yo creo que todo el mundo viene a buscar eso, que son playas mucho más lindas, mucho más extensas, tenemos un contraste muy lindo entre el parque, que lo tenemos enfrente, nosotros estábamos en el corazón del Parque Miguel Lillo, con 400 hectáreas de coníferas, que la verdad que hacen un paisaje hermoso, y estamos solamente a 10 cuadras de la peatonal, entonces tenés un contraste muy grande, muy fácil, para los que quieren venir caminando, o para los que quieren venir en auto, pero hay muchos que vienen en auto y van caminando hasta el centro, entonces nosotros hicimos un esfuerzo hace un par de años en poner asfalto hasta la puerta del camping, para que no se tenga que embarrar nadie por si tiene que salir caminando, si algún día está feo, no la quiero nombrar, ni a la palabra de lluvia, ni viento, pero digo, bueno, venimos con una temporada climática muy buena, bueno, hemos empezado y hemos tenido un fin de año excelente, fuera de lo esperado, realmente nos tenemos que remontar a la temporada 2015-2016, para tener el mismo volumen de gente, así que la verdad que nos pone muy contentos, y el dato principal es el estado anímico de la gente, el cual nos mantenía un poco asustados, porque el año pasado uno no la va a comparar, ni la quiere recordar, a la temporada pasada, por todo, y no hace falta entrar en detalles, pero lo peor había sido el estado anímico de la gente, había venido muy mal, muy cargada, y teníamos miedo este año de con qué nos íbamos a encontrar, y la verdad que fue un fin de año muy muy lindo, con burbujas entre las parcelas, los mismos grupos que venían con luces y música, y la gente bailó y disfrutó de la mejor manera, y te voy a repetir, con un grupo de gente por encima de las mil personas, que hacía muchísimos tiempos que no las pasábamos, nosotros teníamos un complejo para 2.500, normalmente teníamos 2.500 en temporadas antes del 2015, y es un número que ahora parece una utopía, y ya pasar las mil para nosotros es un buen número. Rafael, con respecto a la pandemia, digo, por ahí, el hecho de que ustedes en el camping estén al aire libre, que haya más distanciamiento, también es una elección, o algo que suma a la hora de la elección. Sí, con relación a eso, nuestro producto está al 80% al aire libre, entonces, por supuesto que es una atracción para este momento de la pandemia, hemos focalizado y hemos hecho mucho hincapié con muchas cosas que sí servían de los protocolos del año pasado, y algunos que no tenían mucho sentido, pero los que sí sirven, los seguimos volcando, como el tomar la temperatura al momento de ingresar, el alcohol en gel, el distanciamiento social, el aforo en los lugares donde sí hay amontonamiento de gente, sea la administración, la proveeduría, el restaurante, los vestuarios, le pedimos que sean tiempos limitados, al momento de registrarse, antes entraba todo el grupo familiar, ahora entra una sola persona con los DNI de todo el grupo familiar o de amigos, bueno, tenemos que tratar de cuidarnos, el barbijo lo seguimos usando, la pandemia no pasó, entonces, hay que tener mucho reparo, tenemos armonio cuaternario para las zonas de contacto constantemente limpiando, más que nada en los baños y en los vestuarios, la gente ya no hay que explicarle mucho, ya venimos de dos años de estar conviviendo con esto, pero en mi caso, para mí hubiera sido muy importante haber podido pedir el pase sanitario, yo creo que para nosotros hubiera sido importante, porque estoy de acuerdo con la libertad de vacunarte o no vacunarte, digo, cada uno hace de su vida lo que quiere, pero yo también tengo el derecho a no contagiarme, entonces, si yo cumplo con un plan de vacunación y me estoy cuidando, ¿por qué yo me voy a tener que estar priviendo de cosas, de cosas por cosas de las que alguien hizo mal? Hoy me están pasando, hoy tengo empleados que están contagiados, de los cuales tengo cinco que tienen vacunados, tienen que estar cinco días aislados, y al sexto ya pueden venir, y el que no está vacunado, son siete en total, y el que no está vacunado son diez días, pero yo le tengo que abonar siete días a alguien que está en la casa, que hizo bien y se vacunó, y le tengo que abonar diez días a alguien que no se vacunó, y va a estar tres días más en su casa, entonces la verdad que no me parece justo, y te voy a repetir, me parece que hubiera sido una buena exigencia para aquel que está dudando de las vacunas, no estoy, te voy a repetir, cada uno puede, yo donde yo vivo, durante todo el invierno, yo quería, que es el verano mío, yo quería entrar a un restaurante con aire acondicionado, y mostraba mi carnet de vacunación en los Estados Unidos, y el que quería ir a comer al restaurante, y no estaba vacunado, comía afuera con calor, podía ir a comer igual, pero bueno, tenías tus ventajas y desventajas por estar vacunado.